Estudiantes de la Facultad de Derecho perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Granma y de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo, condenan el genocidio del gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Está primando solamente un ambiente político y económico, no están mirando todas esas vidas humanitarias, esas vidas humanas, que se deben salvar para que persista la paz y la consistencia pacífica entre ambos estados. Los universitarios y pueblo cubano en general se solidarizan contra esta barbarie. Debemos seguir apoyando la causa al pueblo de Palestina y que paren el genocidio que está consistiendo entre estos dos estados y que la ONU realce su papel como órgano rector de consistencia pacífica entre los estados del mundo. Yo estoy en total desacuerdo y apoyo totalmente los movimientos sociales y como estudiantes que hacemos en la universidad y como familia, como cubanos que somos, en apoyo solidario a este pueblo que es por ahora la ayuda que le podemos brindar adoptando una posición pacifista y de solidaridad con este pueblo. También hoy amaneció sin cambios en la ofensiva de Israel en Gaza, pese al orden de la comunidad internacional de impedir el genocidio. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.